El poder de la tarde con César Medina Seguimos aquí amigos una vez más en el poder de la tarde con nuestros amigos y compañeros compartiendo con todos ustedes en esta tarde ya anochecer precioso y vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología para mantenerle al tanto a todos ustedes Ustedes saben que la semana pasada estábamos hablando de que Amazon lanzó un dron un robot que lleva delivery a la casa Todavía esto no se ha probado podemos ver en pantalla para que ustedes tengan más o menos algún tipo de idea y puedan directamente apreciar lo que Amazon en sí está haciendo para llevar el robot en el almacén de Amazon tiene un alcance de unos vamos a decir 16 kilómetros a la cuadrada y es un robot que puede cargar un paquete de hasta 6 libras lo que significa que se le programa una programación directa en el robot ahí lo pueden ver, él va volando, llega, sale del almacén directamente de Amazon se le pone la dirección en el GPS y pues prácticamente lo deja en la casa muchas personas dijeron que estos pequeños robots pues lo van a robar porque o le van a tirar una pedrada si lo traen aquí a República Dominicana en realidad van a acabar con ellos, pero ahí deja el paquete regresa al almacén de Amazon y pues todo el mundo contento todavía faltan algunos años para ello pero traigo la nota porque DHL DHL incursionó en esto mismo y podemos ver en la próxima imagen para que ustedes tengan más o menos una idea podemos ver en la próxima imagen que DHL bueno, este es el mini robot el Kibo este robot pues prácticamente tiene una facultad muy importante que ha sido el primer robot que ha hablado en la luna es decir, en la estación espacial de la NASA internacional este robot está con los astronautas dándole ánimo pero no el ánimo, ánimo, ánimo que ustedes conocen no, dándole ánimo en realidad a los astronautas hablando con ellos y pues interactuando tiene mil gramos aproximadamente, ese es su peso habla japonés, es decir, es de Japón lo hizo la Toyota eso es para competir con el CIMOS con el ASIMO de la onda que este tipo de robot de la onda pues te lleva la comida a la cama hace muchísimas cosas y pues incluso le da hasta masaje a las mujeres y también a los hombres porque no, este robot pues hace todas estas funciones ahí vemos esa novedad del momento que está actualmente en la luna ahora mismo trabajando con todo ello también vemos aquí a la gente de DHL que era la imagen que quería mostrarle anteriormente que tienen ya su robot para llevar paquetes de un lugar a otro la nota es importante porque en la China ustedes saben que hay mucho congestionamiento de tráfico pero bastante y transportarse de un lugar a otro es casi imposible el gobierno chino ha considerado ya de por si en una nota de prensa está disponible a donde ellos van a probar estos tipos de drones de estos robots que llevan delivery es decir envíos de un lugar a otro en Londres en el Reino Unido Domino Pizza Domino Pizza trató de hacer un simulacro a donde pusieron también estos robots estos diferentes drones a llevar pizza de un lugar a otro usted se imagina que a usted le llegue la pizza a su casa por un robo de esto eso se está viendo aunque estamos un poco adelantados hacia esos acontecimientos pero en la China puede ser una realidad muy pero muy pronto pasamos ahora a un regalo específico que es el Xbox One señora la gente ha venido hablando de lo que son las videos consolas ¿por qué decimos esto? porque ahora los niños ponen a los padres locos y también muchísimos adultos les gustan los videojuegos como usted no se imagina el Xbox One y el Sony es decir el PS4 son dos consolas que están disponibles ya en el mercado primera observación que hacemos si usted va a comprar una de estas consolas considere que tiene que pagar una membresía mensual para tener todas las ventajas que tiene esta consola y además de eso los videos de las consolas viejas no funcionan en la nueva gracias chale gracias chale por la tecnología excelente excelente exposición que ha avanzado este mundo otro tipo de drone otra vez para ir conociendo ese mundo el poder de la tarde con César Medina ¡Gracias!